Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a esta historia retro a Sunset Riders que le hemos estado pegando a este título ya bastante, bastante chido que le pegamos en el video pasado la primera mitad del juego y como les dije, lo vamos a dividir en dos, así que el día de hoy vamos a terminar el juego Muchísimas gracias a todos por continuar aquí en el canal, por continuar viendo los videos, estos gameplays por apoyar el canal, por seguirme en redes, muchísimas gracias de verdad a todos y bueno pues pongan en los comentarios si les está gustando este estilo de juego si les gusta que tengamos la sección retro también dentro del canal y si tienen alguna sugerencia de algún juego retro, oigan pues bienvenido, también escríbanlo y pues hagamos también la serie de ese videojuego Vamos a continuar ya con Sunset Riders, habíamos dicho que lo íbamos a intentar terminar con 5 créditos llevamos 2 créditos y medio y vamos exactamente a la mitad del juego ya viene la parte complicada, a partir de aquí los bosses se complican un poco y ya es más complicado, o sea ya digo complicado complicado pero bueno ya es de verdad más difícil acabarlo sin perder ya más vidas entonces pues vamos a continuar vamos empezando este nivel como les decía nos quedan 2 créditos y las vidas que tenemos ahí hasta arriba a la izquierda junto con los puntos, así que pues nada vamos a intentarlo, yo sé que podemos, yo sé que lo podemos lograr les decía en el video pasado que no me acuerdo yo de con cuántos créditos lo había terminado este juego en algún momento la verdad es que no recuerdo, pero bueno pues intentémoslo en 5 está bueno con 5 pesitos nos gastamos un poquito más del vuelto de las tortillas quizás miércoles de ceniza, esto lo había olvidado eso lo había olvidado, eso está interesante este, igual y si ahorrabas lo del cambio de 2 días de tortillas probablemente lo terminabas o pues ya si eras más pro evidentemente con un solo cambio, con 2 pesitos, 3 pesitos mexicanos para la gente que no esté en México específico, pesitos mexicanos que era lo que costaba normalmente las las maquinitas, famosísimas maquinitas los arcades eran así, las maquinitas ¿a dónde vas a las maquinitas? y para muchos y muchas eran, para muchos papás y muchas mamás eran lugares de vicio, eran lugares de perdición estos centros de entretenimiento pero qué belleza era ir con tus amigos echar la reta, echar los juegos de moda híjole, era increíble dejar tu pesito luego uy, este brother, ya me acordé no, este brother lo detesto de verdad lo detesto a ver si uy, es que este güey con el látigo no, me sabía tiene un timing específico este brother es ahí ahí cuando él brinca, ahí ese es el truco uy, me adelanté con esto pierdo un montón de créditos ok este es el que les digo que creo que es el que más se me complica de todos los personajes creo que me voy a concentrar es que además no le he bajado nada perdón que no hable amigos pero es que de verdad no, me acerqué demasiado tenían truco tenían todo el truco del universo estos, estos bosses ajá, qué dijiste ya perdí otro crédito no lo puedo creer solo voy a perder la mitad de mis créditos nada más en este boss y el, y el son estúpidas que aquí te cambia completamente no, me va a dar uy te cambia la manera de jugar o sea, con este nada más nada más con este brother me voy a gastar un montón no uy, de créditos ya me gasté ya me gasté todos los créditos los dos créditos y medio que me quedaban con este ¿verdad? vamos a tener otros cinco no es lo óptimo de verdad no es lo óptimo me hubiera gustado que con oh, creo que de verdad la cantidad de créditos no, hermano no me dejan ni brincar ah, qué desesperación no, no puede ser no puede ser otro crédito más creo que ya me estoy empezando a estresar y eso es lo que hacía ya había olvidado justamente la belleza de no, casi, casi de la desesperación tenía ese truco tenía ese truco según yo es ahí pero me tengo que alejar eso para que brinque es que más como se protege esa es otra de las cosas que tiene este personaje se protege todo el tiempo no, no, ya había brincado en serio amigos llevo muchísimos créditos con este, brother estoy empezando a estresarme de más no me dejan ni brincar para la madre me aventé cinco créditos nada más en este güey o sea, cinco pesos me aventé en este brother creo que siempre se me hizo el más complicado y lo había olvidado no, no es cierto el jefe indio también es una estupidez no, discúlpeme bueno pues vamos a ver si con menos de diez pesos espero espero lograrlo amigos ya me estaba desesperando muy cañón este brother y es que además ese tiene un movimiento como no dispara como es con el látigo son estupidez bueno, aquí se supone que ya aprendimos a disparar en el bonus entonces ya no hay un orden ya, ya lo ya da por hecho que ya sabemos cómo hacerlo ay quedó muy bien ay, 43 bueno, bastante bien 43 de 50 también le subí dos creo que nunca hice los 50 tendría que también que intentarlo también tenemos que pegarle este otro brother también está estupidísimo creo que estos dos son los más complicados del juego el jefe indio y el brother que acabamos de echarnos ahí en el tren son los dos más complicados y odiosos del juego el siguiente no está tan difícil según yo no lo recuerdo tan complicado uy pero este van a ver porque además empieza como a disparar o sea cuando brinca el jefe indio lanzas son como unas navajas no wey me acaban de bajar una vida de lo más idiota del universo ¿qué haces? brother no no pasa son estupides no pueden ni bajar esos weys amigos ya sé lo que deben estar pensando en sus casas así de puta hermano pues para eso me gustabas me dejó tocado el boss me dejó tocado el último boss venía yo muy bien venía esquivando todo venía muy contento y el último boss me estresó creo que eso era lo que tenían también mucho de los arcades que sabías que si no tenías dinero suficiente no lo ibas a poder tener digo hay gente que seguramente con un crédito lo acaba yo nunca lo he acabado con un crédito no ha sido el caso pero ya podríamos hacer después para stream amigos un reto en el que en el que nos echemos justamente intentemos acabar el juego con menos crédito vamos a ver en el video en cuantos hasta ahorita van a ir yo creo que van híjole para como veo el asunto yo creo que 15 pesitos muy caro muy demasiado dinero para ese entonces pensar gastarte 15 pesos en un solo juego demasiado 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 van a ver ahorita como lanzas estas como navajas son una espada en realidad vean son 3 y las lanza doble ay es que le esquivo a ese brother oh wey eso no me tiene que haber dado no me la volvió a aplicar no me la volvió a aplicar 5 más ahí van los 15 pesitos creo que ni siquiera el boss final es tan complicado como estos dos son los que les digo que son los más difíciles en el pie ahí ahí lo tenemos que eliminar ahí lo tenemos que eliminar ahí lo tenemos que eliminar no lo eliminé en serio no lo eliminé en serio un crédito más ya 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 no sin duda la anterior por no tener una dinámica en la que pudieras ahí agarrar o sea es que me acuerdo de lo de los saltos o sea era cuando él saltaba tú saltabas entonces lo ibas como esquivando pero el problema es el latigazo de repente estuvo de la fregada ahí fue donde perdí demasiados créditos si al pasado lo hubiera bajado más rápido amigos hubiera sido muy probable que en 10 créditos acabáramos el juego pero bueno como veo las cosas 15 créditos va a estar bastante bastante mal bastante caro pero bueno el punto es divertirnos recordar juegos de antaño juegos retro y abrir justamente la sección en el canal que no teníamos juegos retro lo más retro había sido creo que Exodus y no es un juego retro es un juego ya con sus añitos pero nada retro nada que ver aquí también hay que intentar adelantarnos a todos los los tiros siempre de los enemigos porque se complica si te disparan dos con que ya te disparen dos ya se complica el poder este moverte y hay un movimiento que casi no he utilizado de hecho casi nunca he utilizado pero es que se me hace complicado ahorita les voy a enseñar cual es que se desliza el personaje cuando estás caminando cuando vas en caballo puedes darle hacia abajo y apretar el botón como de salto y se desliza hacia un lado y puedes esquivar pero a veces no se desliza a veces como que nada más brinca hacia abajo raro y se queda trabado por eso nunca me gustó utilizarlo pero bueno definitivamente también son juegos de práctica y cuando ya sabes el patrón y ya le agarras muy bien al patrón del juego lo puedes hacer mucho más fácil más rápido y sin gastar tanto este brother estaba muy chistoso también tiene un comentario padre cuando lo eliminas ahorita lo ganabas y ya me gasté todo que poca este Le agarras el patrón que tienes Un poquito más sencillo Ahí me podía deslizar ¡Ay! Ese Ese es el que esquivas Pero no es tan sencillo Les digo que a veces no lo hace ¡Listo! ¡Uy! Casi Ahí estamos Ahí va el texto Está padre el texto que dice Hasta la vista Hasta la vista Bye bye Muy buena Muy buena Lo hicimos bastante bien Con este boss Le digo que este no era tan complicado En realidad este era más sencillo Llevarlo Entender ahí el El movimiento Del monito Y de los tiros Y ya la secuencia La vas agarrando Y entonces vas Vámonos ya por el boss final Este Tenía los suyos Si era un poco complicado Pero no era de lo más difícil Sin duda los más difíciles Son el jefe indio Y el ¡A la madre! No vi eso Había olvidado ese momento Esa explosión El jefe indio Y el otro boss Son los dos más complicados Quizás para mí nada más ¡Ay! No güey No es cierto Qué manera de perder un crédito Estupidísimo Qué Me enojé Ahí está otra vez Seguramente para muchos Ustedes van a decir No hombre El del látigo Es el más sencillo Puede ser Que para muchos Se les haga más Más sencillo Pero a mí Siempre 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 Fue el más difícil Siempre No sé por qué O sea bueno Sí sé por qué O sea sí se me hace complicado Pero Pero bueno Si logras pasar Si al menos yo logro pasar Ese boss Sin perder Crédito O sea con un solo crédito Híjole yo creo que sí me ha venido aventando el juego Con los cinco créditos que habíamos dicho Voy a explotar Voy a explotar No solamente Muy mal Muy mal movimiento La mente Ahí está Ahí lanzamos esa Ahí les va a explotar a ellos Ya vieron como Es como en diagonal Porque si lo haces hacia abajo Vieron Brinca Ya vieron Ese es el momento Que me chocaba Me quisiera En lugar de que se deslizara Era como Ese brinquito Pedorro Para abajo Piedra Piedra No 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 Que falso Que falso Manco Discúlpenme Discúlpenme Disculpen mis manqueados Amigos Estoy siendo pura estupidez Ya Odio Odio esa madre Agáchate Papá Va uno bien Que asco Suelta al agua Y no quiero que la agarres Perdí un montón A lo estúpido Perdí un montón Un montón De Vidas Creo que si no hiciera Tanta estupidez Amigos Lograré mi cometido De con eso ya llegamos Con este brother Mi cometido De con Tres pesitos Acabarlo Vamos Catorce pesos Catorce créditos Ay 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 Estos 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 Uy Libramos Muy correcto No Estaba ya muy cañón Ahí Es lo que les digo En realidad aquí Los que joden más Son Los brothers No, güey Ay, el último crédito En serio, brother No No Ok, ya estamos 15 créditos Ya estamos 15 créditos 20 pesitos Y aquí ya ni siquiera Se me dio es tan difícil O sea, aquí ya lo empiezas nada más A catarrar de un lado para otro Sí, ya Aquí ya la parte en la que Ya no sé nada Uy ¿Qué haces? No sé qué Ahí está No, qué estupidez Qué estupidez 16 créditos a lo tonto Me gasté como 3 créditos a lo tonto De verdad hubiera sido con 10 créditos Lo hubiera acabado Lo había olvidado Tenía plaquita Y te mentía El puerco Puercasio Amigos Eso ya se me había olvidado durísimo Pero durísimo Si es cierto Te decía nada, brother Ay Ay Dale 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 Disparo Eso Dale Dale, hermano No Disparo Ahora sí Qué tontería Bueno, fueron 17 créditos Qué vergüenza Qué vergüenza 17 créditos Muchachos No, no está tan padre Estoy seguro que lo pude haber acabado en 10 Seguro estoy que lo pude haber acabado en 10 Me gasté 7 créditos a lo stupid Empezó a ser pura tontería Y bueno, vamos a ver la secuencia final Con sus bellos créditos Y nada, ya se quedan tus puntos guardados Y normalmente en la maquinita Bueno, se quedaba ahí Ya tu score Entonces era lo que dejabas Y decías Brother, mira Llegaste ahí con tantos Vamos a ver si en stream Ya saben que hago Lunes, miércoles y viernes Stream en Twitch Ahí dejo en los comentarios Y en la parte de abajo De la información del video Dejo todas las redes sociales Dejo justamente Mi Twitch Para que Lunes, miércoles o viernes Entren a darse el rol Y para que si quieren Intentemos de nuevo en un stream Pasarlo con menos créditos Intentar Bajarle Pero bueno Creo que para jugarlo Después de muchos años No haberlo Vuelto a jugar Creo que con 17 créditos Son bastantes créditos Pero bueno Creo que hicimos ahí algo Dos, tres Y lo que pasa aquí Es que bueno Pues te quedabas Para poder volver a jugar Tenías tus créditos Ahí vean Siguen quedando tres créditos Y sumabas puntos O sea ya nada más Se ibas sumando Sumando, sumando puntos Así que Pues ya era lo que se trataba Ay le acabo de agregar Otro crédito, otro crédito Le agregué dos Muchísimas gracias a todos Por haber estado en este video De un gameplay retro En esta nueva Pues faceta del canal No faceta porque no vamos a cambiar Por completo Pero en esta nueva sección En la que tendremos Gameplays retros Muchísimas gracias a todos Por compartir el canal Síganlo compartiendo Apóyenlo muchísimo con eso Síganme en redes sociales Y denle a la campanita Para que sepan A la hora exacta A la que subo los videos Y no se pierdan Ningún estreno Muchísimas gracias a todos Y no se pierdan El siguiente gameplay Que va a ser Otro juego retro Que también muchos de ustedes Seguramente van a apreciar muchísimo Y que muchísimos jugaron Hace varios años Y que no se pueden perder Nos vemos a la siguiente Bonita mañana Tarde o noche A la hora en la que estén viendo este video Y gracias por todo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!